Muy buenas a todos, seguimos con RAD Simulator Y esta vez me he acercado tranquilamente a la tienda Por cierto, antes de nada con esta musiquita así En modo chill out Deciros que básicamente Están todas las gallinas ahí arriba Porque no lo sé Pero están todas las gallinas ahí arriba Que parece que Que se quedan como atacadas O yo que sé qué, ¿sabes? Pero es que van para allá, míralo Van para allá Pero ¿por qué vais todas para allá? Ahora sí, ahora sí Parece que se quedan como atascadillas ahí en esa esquina Vamos a entrar aquí de chill Ahí Vale, se quedan como atascadas Yo no sé por qué, pero se quedan atascadillas Por cierto, el... Uf, no hay agua Se acaba de cavar el agua Bueno, no pasa nada No pasa nada porque luego venimos, le ponemos agua y ya está A lo mejor por eso estaban ahí todas Porque están viviendo agua todas No, no, no creo que sea por eso Largo de ahí Yo creo que es la posición en la que se ha quedado lo del agua Que por el motivo que sea Pues todos se quedan ahí pillados Pero bueno, da igual El caso es que Sí que funciona, ¿vale? El comedero funciona Una vez que se le vacían a todos Se le vuelve a rellenar automáticamente Y cosa que está bastante bien Ahora que las gallinas han bajado Has visto que el amor ha fluido rápidamente Y como meta otro gallo ya Se supone que no se harían de meter más gallos Pero si yo creo que si meto otro gallo no pasa nada Y ponen un huevo al atardecer o al anochecer Y con todas las gallinas que son Pues ojitos huevos, eh Que aquí llevo como Me encanta que salgan pollitos de vez en cuando Vale, a ver Toma, un pollito por aquí Llevo sesenta y pico huevos, eh No sé si Llevo sesenta y pico huevos El día que se vendan huevos En la tienda Vamos a flipar todos Bueno, a ver Llevo carne Once y once de carne Llevamos cinco de moh De queso, vale De moh blanco Llevamos sesenta y pico huevos Que de hecho Pues acaso hoy hay huevos A ver Eso es Eso es Muy bien Ahí Levanta Gracias Perfecto Nos llevamos huevos Yo no sé la cantidad de huevos que podemos llevar Luego vemos cuántos huevos llevo Pero escucha No son pocos, eh Bueno y con este ritmito ranchera Que hacía mucho que no ponía la radio, vale Nos vamos a ir al burger Vamos a ver qué ofertas hay hoy Porque hoy quiero Ganar pasta O sea, hoy quiero ganar pasta No sé si muchas Si poca Pero hoy quiero ganar pasta Por lo menos quiero traer un par de vacas más Si fuera posible A la granja Porque creo que haciendo moh azul Son cien Ciento veinticinco que cuesta el moh azul Con Con básicamente con Un queso de moh blanco que hagamos Ya tendríamos prácticamente Vamos a poner A ver ahí Uf, que músico Que tengo justo hoy, ¿no? Queso azul Uh, de moh azul Vale, 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 vale ¿Y los huevos? ¿Cuántos huevos tengo? ¿Salen? 79 huevos 11 de caza Y moh blanco Es que el moh blanco Tú que me da cien Es que moh blanco Compro ciento veinticinco Y nos da casi para una vaca Con el moh blanco, eh Que puedo hacer más Que tengo en casa para hacer cinco más Lo que no tengo es leche Que tengo simplemente para hacer dos quesos Porque cada vez que ordeñas a una vaca Te da para hacer uno de quesos Una cuajada ¿Quieres parar? Que está yendo esto solo por ahí Vamos a la tienda Vamos a comprar moh Vamos a caer un musicote ahí Vamos a comprar moh azul Y vamos a ver a cuánto se vende el moh azul Yo creo que leche o cuajada como tal No voy a volver a vender Voy a esperar a que haya queso ¿Vale? A que haya queso Se pueda vender queso Creo que va a salir bastante más rentable Aunque pasen bastantes más días Se puede conseguir dinero con la carne Con lo cual no habría problema Y no sé dónde estoy yendo con la vida Pero vamos a dar media vuelta Porque se me está yendo esto de madre Vale, apago la radio Porque suena demasiado fuerte Vamos a ver Qué tenemos para vender Para vender, vender, vender Comprar, 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 comprar Vender, comprar, comprar Una de estas Que luego se me olvida ¿Vale? Eso ya de por sí Vale, para vender Tenemos la carne El moh Los huevos Tenemos 81 Puedo vender la carne de caza Es que lo del queso quiero esperar Quiero esperar Porque, claro, el día que venda queso Vais a triunfar Podemos vender esto Se nos quedan 2,46 Podemos comprar ya 2,30 Sí, perfecto Uno de moh azul Ok Ahora sí que sí Se nos viene Se nos viene Se nos viene ¿Cuánto costará el moh azul? Esto para saca Y el moh azul ¿Dónde está el moh azul? ¿Dónde me has escondido el moh azul? Crack ¿No le he comprado bien? O sea, en plan Le he puesto en la cesta Pero no le da a comprar ¿No? Que es lo que me suele pasar siempre El carrito, efectivamente Confirmamos comprar Ahora sí Moh azul Esto, esto Se viene 5 de moh azul Vamos a hacer 2 ¿Vale? Vamos a hacer 2 Porque no tenemos para más Pero escucha Escucha que se viene Escucha que se viene Que se viene Que se viene Que se viene El moh azul El moh azul Se viene el moh azul Vamos a hacer un queso azul Que flipas Ya tenemos el queso azul Vamos a por la leche Ya os digo He ordeñado Una vez a cada vaca Con lo cual Me imagino que me dará Hop Para 2 He dejado a los cerrados Encerrados Digo, a ver si estando Más juntito Macho Les da por tener Porque es que siempre He llevado una de días Que es una cosa increíble Vale Mete el moh azul Perfecto Y ya Empiezas ahí Perfecto Moh azul Vamos con el primero ¿Ves? Son 14 Son 7 litros Por cada vez que hagas Queso, leche O lo que sea 32, 36% Vale Recordad que ahora tenemos Que meter esto aquí dentro Y vamos a llevarnos Estas maderas A la casa grande Que nos hace falta De hecho también deberíamos De cortar un poquito De madera Mientras pasa el tiempo Y demás Porque ya mucho más Que eso no voy a poder hacer Vamos a comprar Escúchame Vale Saco el producto Y lo dejo ahí Y vamos a cerrando esto Metemos el siguiente Cogemos el moh Calentamos Dejamos el moh Vale Y ya va Un 12% Voy a meter esto Dentro del armario Yo creo que más o menos Son Si no son 24 horas Será un poco menos Porque esto ya era Un 2% A lo mejor Tarda un poquito más En hacerse No lo sé No lo sé Pero yo creo que Me va a salir rentable Empezar a comprar Más vacas Para poder hacer Más queso Y ya solamente Solo con el hecho Del queso Vamos a empezar A sacar Mucha pasta Vale Bueno ahí lo dejamos El queso listo Esto nos lo llevamos Donde las vacas Y a partir de ahora Yo creo Que el tema de las vacas Va a ser prioritario Porque los Menudo Mostrinco De cerdo Pero si eres Dos veces la hembra Muchacho Increíble Espectacular Y las vacas No me va a dejar Ordeñarte por segunda vez Si te ordeño Me vas a mandar Cercano Efectivamente Había que probar Había que probar Nunca se sabe Venga Llevamos algo por aquí Y tú te quedas ahí Gracias El búrrete fuera Bueno a ver Tenemos dos Quesos azules Que yo lo que voy a hacer Ahora es un Es esto Esto lo que voy a hacer ahora Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Atento, atento, atento Atento Pum Ojo Es verdad Que iba Se iba poniendo Poco a poco Es verdad Es verdad Uy, uy, uy Más, más Quiero más, quiero más Ahora me he emocionado Quiero ir poniendo Cositas Quiero ir poniendo Cositas Yo creo que aquí Es una buena zona Para talar Esta es una buena zona Para talar Como si no hubiese un mañana Vale Quiero Vamos a talar un poquito Vamos a ir haciendo aquí Buena maderita Venga, siguiente No pares Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Esta la ponemos Ahí estamos Esta la corregimos Por aquí Buenísima Buenísima Ahí, corre Que estamos perdiendo tiempo Ahí estamos Vale, no voy a poner Todas las maderas Que se necesitan ahora Vale, vamos a cortar un poquito Vamos a ir poniendo ya Los cimientos Que ya va tocando ¿Eh? Unos cimentitos Para la casa Que ya está bien ¿No? Ya está bien Que tengamos una casa decente Donde dormir Y no la tienda campaña Que mola Está bien Pero que digo yo ¿Eh? Que una casita Pues se puede tener ahí Y guardando los quesos Dentro de la casa Y cosas de esas Y luego a ver El tema de la carne Porque el tema de la carne Ya verás tú La que vamos a liar Por cierto También quiero comprar Más cerdos ¿Eh? Quiero comprar más cerdos A saco Porque Sí, sí, sí Primero vacas Porque yo creo Que es lo que más Nos va a dar Yo no sé el tema De las salchichas Y demás Cuánto va a dar De De dinero Pero en los quesos Ya estamos viendo Que el de moho blanco Que es el más barato Da 100 O sea que el de moho azul Tiene que dar La leche Espera Vamos A parar esto Vamos a poner Aquí esto Vale Esto Y esto Me llevo de aquí un poco Vale Yo creo que con esto por hoy Suficiente Ya iremos quitando más Tranquilamente Ya iremos poniendo más Vamos a meternos por aquí Tengo la escalera Para subir arriba Puedo Sí, 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 sí Que puedo Vamos, vamos, vamos Cimientos, cimientos Eso es, eso es ¿Puedo poner por arriba? Sí, señor Sí, señor Ahí, ahí, ahí Con cimientos Con buenos cimientos Buenísima Puentejadito Sí, sí, sí Mira Ah, puentes de pintura Vale, vale, vale Vamos a coger Más donde tenía Aquí Vale Que ojito, eh Ojito Que bien se ponen las maderitas Que se va poniendo todo Perfectísimo Vale Esta nos da para poner otros Sí, sí A lo mejor ¿Cuánto pide de madera esto? 64 de madera Bueno, no sé si tendremos para todo Pero escúchame Si no para bastante Poco le va a faltar, eh ¿Por qué no me dejas ponerlo? Gracias No sé por qué no me dejaba ponerlo ¿Y esto de aquí? Porque necesitaré poner otros delante Bueno, vamos a ir poniendo la base de fuera Que esto siempre mola Ahí estamos Esto ya se ve de otra maderita, eh De otra, de otra manerita Más bien que otra maderita Vamos con lo último Y vamos a ver cómo va el queso Hop Ahí está Vale, que buenos cimientos Vamos a ponerlo desde Porque esto desde aquí no me va a dejar, ¿no? Ah, sí, ya sí que me deja Buenísimo Buenísimo Vale, pues tenemos este lateral Escúchalo, tenemos ni quedado Porque esto del suelo El suelo no me deja Una por aquí Otra por aquí Y vamos a empezar a poner Primero cimientos Que va a quedar Bueno, pues si puedo poner el techo Queda un poco raro si pongo el techo primero, ¿no? Vale, y vamos a ir Poniendo cimientos por aquí Vale, vale, pues ya va cogiendo forma Ya nos quedan solo La mitad de las tablas Más o menos Así que ya va cogiendo Esto forma Y esto, bueno, pues Ya conseguiremos todo Para el tema del agua Que yo Que por cierto El tema del agua Aquí dijimos que se había agotado El tema del agua Buena cosa a mí eso Uy, los pollitos Mira cómo tienen esto ya de cacas Por favor Al menos ponerme huevos A mansalva Pero cómo pueden tener esto de cacas así Es que es una cosa increíble Pero cómo pueden cagar tanto Estas gallinas Madre mía No me quiero imaginar Un gallinero de verdad Si cagan así todos los días Válgame Señor bendito El abuno para el campo Y el agua Cómo vamos Cero de 21 Vale, hay que ir a por agua ya No puedo dejarlo pasar más Porque sé que se me va a liar Se me va a liar Y se me va a liar El tema de la comida Lo tenemos más o menos resuelto Ya le queda poco También te lo digo Pero lo tengo más o menos resuelto ¿Tengo aquí un cubo? No ¿Dónde está el cubo del agua? No lo sé Con este cubo nos valdrá Sí, con este cubo nos vale Venga Venga Coge, coge Cógelo Venga Va, hoy suave Hoy suave Venga, va ¿Este cubo es mejor para subirlo Por lo que veo? Sí, ¿no? O el ángulo a lo mejor de la cámara Es distinto Espera, que estaba hablando muy pronto Vale, ok, ok, ok Se mantuvo Se mantuvo Vale, y tengo que mirar El agua de De aquí los colegas No, no, no No se ha caído No se ha caído No se ha caído Ahí tienes Siete de agua Siete litros nada más Ahí quiero por más Le voy a meter catorce litros de agua Es decir, otra ronda más Vale, cada cubo son siete litros Sí o sí Perfecto No hay cubos más grandes Con lo cual tampoco nos daba mucho más Vale, vamos a ver Si yo creo que es por el ángulo de la cámara Si yo lo hago desde aquí Igual de mal, también te lo digo Vale Esa es la buena Perfecto Vale, esto ya Le vamos cogiendo el tranquillo Al tema del agua Esperamos que en cuanto pueda Le planto ahí el este Y a correr Que son dos días A los polluelos Para adentro Buenísimo Vale Toma Agua para vosotros Para aburrir Que no se me salga ningún polluelo Bueno, 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 bueno Esto lo vamos a meter aquí Y ya lo subiremos Vamos a darle un grabadito a esto ¿Por qué? Porque vamos a ver Cómo va el queso Y dependiendo de cómo vaya el queso Pues así hacemos Queso, quesito azul 19% Va a tardar el queso, eh Me han dicho que va a tardar el queso Vale, no hay más gallinas Vale, pues se viene cortecito Bueno, gente, os explico Ya ha llegado la noche He estado esperando un poquito A ver si el queso se hacía Pero este queso tarda más de lo normal ¿Vale? El otro básicamente en unas horas se hace En este lleva un 34% Son las 8 de la noche Con lo cual no se va a llegar a hacer Así que vamos a dar aquí un guardadito Vamos a dormir que son las 8 de la noche Ya se hace de noche Vamos a pasar de día Es verdad que vamos a perder el tema De poder vender el queso azul Pero no pasa nada Porque he estado aquí farmeando No he estado quieto No he estado parado Y he estado farmeando un poquito de De maderita Para poder acabar todo esto A ver, aquí salen polluelos No, no Va todo perfecto Mira, como se vendan hoy huevos Escucha, hemos triunfado Vale, ya ha pasado 35 y 34 O sea que Me sale rentable Quedarme despierto toda la noche Dejar que pase el tiempo Para que esto se siga haciendo Que directamente dormir ¿No? Vale Bueno, vamos a verlo Para la próxima ya lo sé Lo bueno Que ahora vamos a tener más leche Y los cerdos Que no hay manera ¿No? Que no hay manera Vale Pues ya está Solo hay que saberlo No había manera Y no hay manera Perfecto Venga Pues vamos a ordeñar Vale Echamos una ordeñadita De mañanera Vamos a ver Que hay hoy en la tienda Ya que el queso azul O sea, nos ha quedado Un poquito ahí De hecho yo voy a hacer Queso azul O sea, a tope de queso azul Y me estoy planteando El vender el queso Normal y corriente ya O sea, vender el queso Normal y corriente Empezar a farmear quesitos Y ojito, eh Porque 500 Bueno, son 200 Por cada día Porque yo puedo hacer Dos quesos al día Si me lo planteo Son dos quesos al día Ahora que si invierto En vacas Van a ser Prácticamente Tres Depende de cuantas vacas Tenga, ¿no? Pero Tres de leche al día Pues tres quesos al día Así hasta tener cinco Que sería Lo máximo Por paquete, ¿no? Entonces yo lo hago así Planteo Esto aquí Pillo esto aquí Le meto aquí Calientamos Y listo Vale Vamos a meter Estos quesos azules Ya adentro Para hornear Y dejarlos hechos Mientras se hace este Queso Vamos a ir tranquilamente Poniendo más maderitas ¿Vale? Porque he estado farmeando Como ya os he dicho Así que Ahí Y una más Por aquí Eso es Vale Perfecto Perfectísimo Vale Y ahora vamos a coger Bloques de estos grandes Bloques grandes Que desde aquí arriba Ya está el queso Ese hecho Así que vamos a poner esto Lo más rápido posible No me dejas Porque no están los cimientos De abajo Vale Perfecto Pues vamos poniendo Los cimientos de abajo Si es que eres capaz De dejarme ponerlos Y ahora vamos poniendo Los de arriba Vale Vamos a cambiar el queso Para que se vaya haciendo El otro Y ya con eso Terminamos el tema De los quesos Los dejamos ahí Fermentándose a gustito Sí, sí Yo Venga Coge esto Ahí estamos Abrimos Dejamos Cerramos Metemos Dejamos Como veis ya está acabado Le metemos uno de estos Dejamos en la mesa Calentamos Y seguimos haciendo la casita Vale Que ya Que esto se vea Que vaya cogiendo colorcito Todo esto Vale Cogemos esta Subimos para arriba Vale Y ahora vamos a ir poniendo Paredes Techos Todo lo que nos vaya dejando Cuidado de no caernos Eso es Y ya luego faltaría Pues el cemento Y el acero Que el acero Si te descuidas Hasta lo tengo Lo que pasa es que es La pregunta es ¿Me sale rentable Coger el acero Acabar la casa Antes que acabarlo Del agua? Ya Yo creo que no Lo primero tenía que ser Lo del agua Para que nos quite de problemas Que eso yo creo que sí Que va a ser automático Del todo A ver ¿Qué me falta? ¿No puedo ponerlo Desde aquí abajo? Así Pero hay que ponerlo En el que me diga ¿No? Vale No puedo ponerlo Vamos a poner más paredes Sube para arriba Que el otro queso Ya tiene que estar también Sube hombre Sube Vale Buenísima Buenísima Vamos a poner El otro queso Ya a fermentar Y es que no vamos a ir No vamos a ir ya Nos vamos a ir Con el quesito Que hoy Que se venderá ¿Me dará tiempo A poner algo hoy? ¿O no? Incluso podemos hacer Otro mueble Lo que pasa es que Si necesitaba Está la puerta Un poco descolgada ¿No? Una más arriba Que la otra Mira como sobresale Puedo poner un mueble Seguramente aquí encima Y poner el queso De dos tipos Y demás Y a tope con todo Esto lo vamos a llevar Para allá Mira la vaca Como mira Como viene corriendo Ya porque sabe Que vamos a abrir Como se lo huelen Como se lo huelen Y los cerditos estos Venga anda Salir afuera A pastar un poco Que madre mía De verdad Ojo Ojo Gallinero El gallinero Está a tope de amor Lo vi sin diez Na 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 El gallo se ha subido Y arriba Y ha dicho Lo vi sin diez La 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 Ojo Dos gallinas Más nuevas Vamos a tope Con las gallinas Vamos a tope Con las gallinas Venga dale ahí cañita Dale ahí cañita Escucha 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 Cuantos huevos Vamos a poder farmear Antes de venderlos Porque si no Llevamos ya Casi cien huevos Poco nos falta Ojito Que poco nos falta Si no llevamos Casi cien huevos Lo vi sin diez Como me ponga Carne de gallina Alguna gallina cae También te lo digo Vale Pues Vamos a la Tienda Aquí Vamos a volver A ver si ahora Si que si Aunque ya tengamos Hecho queso azul Que no teníamos de antes A ver si lo gestionamos bien Voy a abrirme por el lado derecho Porque creo que es mucho Más rentable Hay mucho menos árboles Y muchas menos piedras Y luego ya me oriento Un poco A la carretera Si, 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 si Un camino bastante Más rentable Tengo unas ganas De que me ponga Un por dos En el queso O en los huevos En los huevos Por la cantidad No por otra cosa Por la cantidad A ver si llego y Y paro de derrapar Por ahí A ver Leche Albóndigas de pollo Y salchicha de ternera Nuestro gozo En un pozo ¿Sabéis? Nuestro gozo En un Pozo Vale Voy a esperar Al día siguiente ¿Cómo voy de carrera? 11 y 0 Vale Pues me voy a dedicar A cazar un poquito Y nos vemos En el día siguiente Quiero hacer algo Decente ya Por Dios Ha pasado un día más Nos vamos a levantar Tengo todo lleno de caza Es una cosa increíble Todo esto está lleno Lleno a las dos casacas Tenemos huevos Para aburrir De hecho vamos a coger Más huevos Dirás En serio En serio Vamos a hacer La vendida de huevos Más grandes del universo Mira como se han levantado Todas las gallinas Me acaban de eclosionar Dos huevos Que se me van Coger la cesta Vale Ahí lo tenemos Eso es Con calma Tengo mucha gallina Y escúchame Como me ponga Que se ven de gallina Van a flipar Bueno escucha Doce Doce de carne Todo lleno de carne El queso Este queso Se tira diez años ¿Vale? No nos vamos a engañar Por fin Mira Sesenta y uno Cincuenta y siete Dos de queso Azul Ojo Ojo Lo que le ha costado Hacerse El queso azul Ojo Ojo Matojo ¿Puedo? Si 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 Esto va a ir aquí Una torre enorme Como si no hubiese un mañana Vale Pues el queso azul Debe ser muy caro Porque tarda muchísimo En En poder hacerse O sea que Caro Caro Vamos a orteñar De nuevo In a game No tendremos cerditos ¿No? La madre que me trajo Voy a tener que comprar más cerdos Porque estos no se quieren Escúchame Estos cerdos No se quieren Comprobado Venga Vale Toma Un cubo para ti Y un cubo para ti Venga Ahora Dos de leche más Vamos a hacer Creo que podemos hacer Uno de queso azul Y otro blanco Le vamos a dar cañita De queso azul Y de queso blanco Y Si los hago Los dejo fermentándose Y nos vamos a ver Que tienen hoy Claro Que tiene hoy El buguey Que tiene hoy El buen bugueyto No te estoy creyendo En serio Escucha En serio ¿Puedo ponerme a orteñar la vaca? Que me queda todo bugueado Loco Por ponerme a pegar la pared A ver Si yo me pongo En modo demolición Y a tomar Por saquete Espera Entonces yo ahora cierro Cierro aquí Y ya está Y así me ¡Eh! Tira para adentro Tira para adentro Corre Para adentro Corre Corre Cachis Tira tú para adentro Y tira Tira tú Tú para adentro Dale Entra Ahora sí Ahora sí Vale Fuera 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Tú dame el cubo de leche La que me has liado Venga Ahí estamos Deja el cubo ahí Coge el cubo Alejate de la pared Por Dios Ahora sí Vale 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 Bien 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 La que se nos sale Ya he dicho Por un momento Quiero iniciar Pero no No Está bien Está bien A ver Suelo grabar Antes de dormir Y acabamos de levantarnos Cosa que está Bastante decente Cuidado con los bugueitos Vale Y cogemos La lechecita La lechecita Ahí lo tenemos 14 de lechecita Que no la llevamos Y los cerdos Que no quieren tener Lechoncito Macho De verdad Yo no sé Qué hacer con esto Yo no sé Qué hacer con los lechones De verdad Que no sé Si veis que me falla algo Decídmelo por Dios Porque es que no sé Qué hacer con esto Vale Esto lo vamos a trincar Directamente Lo vamos a poner Ya aquí Por el que dirán Pero lo vamos a poner aquí Ya tiene uno de metal Y a eso le faltan 149 Nada tranquilo De gratis Y hoy sí que sí Me da igual Lo que ponga en la tienda Como no ponga algo decente Lo vendo todo Ya está Ya está Y lo vendo todo Y se acabó Y no hay mucha más historia Hombre Ya está bien No Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado El carrito Del helado Le metes eso ahí Le metes eso ahí Le metes eso ahí Lo tenemos Vale Pues tenemos el queso azul Tenemos la carne Tenemos los 200.500 millones de huevos Tenemos Haciéndose Más Queso azul De este Que para hoy Para esta seguramente Ese lo empezaremos Que estará para mañana Y este a su vez Que va a estar Para esta noche seguramente Porque este tarda bastante menos En hacerse Si este cuesta 100 Yo creo que el otro Se venderá por 200 O algo así Cosa que no va a estar Nada mal Vale Ponte ahí Ciérrate Y a correr Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y nos vamos Por aquí Por allá Tiramillas Vale Ahora sí que sí Porque yo ya No sé hablar Y conducir a la vez Son cosas que pasan Llevo ya 3 vídeos seguidos Vale Que para Para mí son Mínimo 3 horas Más Lo que me voy a tirar ahora Editando y demás Todo el vídeo Todo esto lo estoy haciendo Un lunes Así Para empezar Porque ya sabéis Que os dije en el primer vídeo Que este estaréis viéndole No sé si jueves Viernes No sé ni qué día Lo vais a estar viendo Porque también tengo pensado Grabar otras cosas Y de hecho Ahora Para mí son las 11 menos 20 de la noche Me he puesto a grabar Básicamente A las 8 de la tarde O sea Para que os hagáis una idea La de verdad es que me tiro aquí Y tengo que editarlo Hacer las miniaturas Y todo Y programarlo Para estos días Así que Ojito con el temario Vale Leche Carne de caza Vale Carne de caza Buenísima Carne de caza Tengo un montón Carne de caza Carne de caza Ojo Espera Espera ¿Cuánto se vende el azul? El azul se vende A 165 Yo esperaba un poco más ¿No? 165 solo Y tarda una barbaridad más Que el que el moho blanco Yo solo por tiempo Casi preferiría vender el blanco En vez del azul Pero bueno Por tiempo Escucha Y dinero ¿Eh? Porque el queso azul No sale tan barato Si el moho blanco Cuesta 125 Y el queso azul Cuesta 250 Nos sale rentable Hacer el queso azul Salvo que ponga aquí Un por dos O algo de eso Ojito eh Que he visto un ciervo antes Que no le pasa por alto Que lo he visto ¿Eh? ¿No le da el primero? Me miente Me miente ¿Sabes que le da el primero? ¿Sabes que le da el primero? Vamos Vente con esto 165 Menuda tangada Loco Ojo Ojo Espérate Que aquí hay 12 de caza Que no me ha cogido Porque estaba muy lejos Y el día que venda huevos Vamos Madre chévere del ratón Vamos a triunfar El día que venda huevos Mira Como me pongan una de huevos Por dos Espectacular Espectacular Vale Escucha que os vendemos más Escucha que os vendemos más Lo tenemos Lo tenemos 3 de carne por aquí 12 de carne por allá 15 huevos solo 15 huevos 15 huevos pone 15 huevos pone Dime Espera que no puedo entrar A ver Ponte Ahí Perfecto Dime ahora ¿Cuántos huevos tengo? 104 Vámonos Huevos huevos Tengo muchos huevos Bueno a ver Entonces Visto lo visto ¿Cuánto dinero tenemos? 1156 1156 Me queda nada Para dos vacas Me queda nada Para dos vacas ¿Cómo lo ves? Bueno voy a comprar una vaca Porque tengo que comprar comida Que son 200 Vamos a comprar Una vaca Sí Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Me voy a ir para el ranchito Nuestro ranchito Guapito Lo vamos a dejar ahí todito Y me voy a ir corriendo por la vaca Dirás Muchos me habéis dicho Compra el vehículo de 800 Que te permite comprar Ya Pero es que si compras de 800 No compro una vaca Estamos perdiendo dinero A mi caso Estamos perdiendo dinero Si ya solo con el queso Es que voy a farmear el queso Yo creo que voy a farmear el queso Y ir a cazar sale más rentable Cuando llevas varios días Sin ir a cazar Te salen animales por todos lados Una cosa Puta tica locura Vale Voy a por una vaca Ahora vengo Pues ya lo tenemos aquí Este es de color marrón Y tiene cuernos Venga Vamos Tiene cuernos como todos Pero bueno Un poquito para dentro Eh, eh, eh Ahí estamos Vale Listo ¿Tenéis cerdos ya? Ay la virgen santa Que no quieren tener cerdos estos Una cosa increíble Eh, no quieren tener cerdos Lo voy a meter aquí dentro A los gorrinos estos Y ya verás Bueno pues Escucha Acaba de comer Y ¿A que puedo ordenarla ya? Escucha ¿A que puedo ordenarla? Se viene Se viene Vale bueno Era por si acaso Os imaginéis que puedo ordenarla Nada más traerla Bueno Espectacular Espectacular Bueno yo creo que lo voy a ir dejando Ya Ya hemos comprado Una vaca más al menos Diferente colorcito Para ir distinguiéndolas y demás Los cerdos estos No se quieren aparear Esto es así Es ley de vida De hecho Voy a hacer una cosa Ven aquí cerdo Salpa No Es verdad No, 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 no Se nos lía Se nos lía esto Se nos lía esto Construcción Una Una valla de madera Se nos lía Se nos lía Cuatro maderas No se escapa Por un pelo Cuatro maderas Necesito No me sobrarán Cuatro maderas Por aquí No me sobrarán Cuatro maderas Por aquí Increíble Ahí estamos Vale, vale, vale Tenemos el gallinero abierto Pero bueno ¿Se ha escapado el cerdo o no? No, no se ha escapado Porque no puede Y ahora ya menos Mira como come ahora De repente Vale, voy a sacar El otro fuera Voy a dejar la madera Por aquí Vale, listo Listo Uca, listo Vale Vamos Tú vente para acá Vente, corre No puede salir ahora Tira para adentro Tira para acá Voy a darles intimidad Aquí fuera ¿Sabéis? Corre, 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 corre Vale Voy a dejarlos aquí fuera A ver si con un poquito de intimidad Ellos dos solitos Más o menos Tienen todo de comida Sí Vale, a ver si aquí sí que les da por aparearse Macho Porque es que De verdad, eh Lechoncitos, crack Que vas a acabar siendo carne Hazme caso Lechoncitos o acaba siendo carne tu coleguita Esto es lo que hay Así que vamos a ver De hecho todo esto Yo creo que ya 47, 28, 98, 95 Vale, pues Es que ya os digo No me sale rentable el modo azul Esto es lo que hay Así que yo lo voy a dejar por aquí Ya tenemos un montón de huevos Ya tenemos todo más o menos coordinado He dicho que iba a replantar el tema del comedero Vale Ahí, 179, 129 Rellenamos comederos Perfecto Ok Ya tenemos todos los cimientos de la casa Está puesto toda la madera Falta el cemento y el hierro Falta por aquí El acero, perdón Falta también por aquí Bueno, o metal Llamémosle metal Falta los 100 de metal ahí también O 99 Como queréis llamarlo Luego falta que por una vez en su vida Hagan lechoncitos Les voy a dejar ahí encerrados Una temporadita A ver si me hacen lechoncitos Incluso puede que les ponga A ver, dijimos de ponerles Un comedero grande Ahí, por ejemplo Espera, voy a ponérselo A este lado mejor Por el tema de A ver Vamos a ver ¿Me gestionas? Me gestionas, gracias Si yo pongo aquí un comedero Vale Son 16 tablones 8 ya los tengo por ahí Así del tirón y de estrangis Yo les puedo meter ahí un comedero más Que quieras que no Ellos van comiendo ahí fuera Que si les voy a tener afuera Por lo menos que puedan comer, ¿no? Digo yo Yo no sé lo de Con las cabezas por fuera va a hacer Muchas gracias Bueno, a ver Yo no sé el tema de hoy 4 Y con esta 5, ¿no? Lo mismo que cortar un poco más de madera, ¿eh? Así entre tú y yo 5 de metal O sea, 5 de madera Venga, vas a cortar un poco de maderita, va Que me da, me da, me da, me da Que un poco de madera Podemos cortar y acabamos con esto No sé cómo será de largo el capítulo de hoy Porque entre cortes y historias El ir a la tienda El no tener nada que nos interese El volver y demás Pero bueno Vamos a separar los cerdetes Que es lo que más me interesa prácticamente Para ver si pueden tener ya lechones Y así de esa manera Entre trayendo alguna vaca más Que vayan creciendo los lechones Y ya poder cortar un poquito de carne Y hacer salchicha Y hacer nuestras historias, ¿no? Venga, dale cañita Que yo creo que con estas Nos va a valer Ahí estamos Y Ahí lo tenemos Venga Otro por aquí ¿Cuánto hemos cortado? No sé si sea suficiente Pero bueno Cortamos ahí Trincamos Todas las maderitas Vale, una de 8 Un stack de 8 tenemos Cosa que no está nada mal Y ahí podría incluso meter Bueno, no No porque se nos va Se nos va Vale, 13 Tenemos de sobra Tenemos de sobra Sí señor Tenemos de sobra Sin problemas Tenemos las maderas justitas Para hacerlo bien Cojo esta Cojo estas dos Y las tres que llevamos ¡Ole! ¡Ole! Vale, ya por lo menos tienen comida La bebida ya veré Cómo se lo organizo Pero el tema es Que por lo menos puedan comer aquí Ves, 21 ya Directamente se lo ha rellenado Bájate de ahí Anda Que veo que te bugeas Ya se ha bugeado Ya se ha bugeado El cerdo Si es que lo sabía Y iba a decir Bájate de ahí Que te bugeas Y justo se me bugea El cerdo Me lo estás diciendo Me lo estás diciendo ¿En serio? Aquí se va a quedar El cerdo Lo mismo cuando Se vaya a dormir La madre que le parió La madre que le parió Al cerdaco Que se me ha quedado Bugeado encima La comida Lo que me faltaba ya Va a ser carne De Uff Ya te digo yo Que va a ser carne De este Voy a comprar Un par de cerdos más Machos A ser posible O un macho y otra hembra Por si acaso Yo que sé No se gustan las parejas O algo de eso No tengo ni idea A la chapa Aquí tranquilamente Vamos a cerrar Por el día de hoy Porque ya está bien ¿Vale? Tres capítulos Que he grabado del tirón Lo veréis a lo largo De la semana Combinaremos con otras cosas Y así fluiremos Mucho mejor Así que espero Que os haya gustado Y decirme por Dios Que los lechones Van a crecer Porque es que me pone negro Ya me pone negro Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao